Música Vamos a estar practicando para superarnos y cuando vamos a competir nos vamos a ganar a todos. Música Estamos haciendo algo positivo, ¿no? La gente necesita reír, detenerse con lo que uno hace, la gente se dice, bravo, lo felicito. Música A veces no tienen dinero, a mí a veces me dicen no tengo suelto, no tengo dinero, pero lo felicito, lo que usted hace es muy chévere. Y eso es gratificante. Y eso es más gratificante que hasta una moneda. Música